bienvenidos a su canal linux en casa continuando con la serie sobre la instalación de varias distros linux junto a windows 10 voy a reinstalar linux mint la versión 20 uriana a qué me refiero con reinstalar hace poco subí un vídeo en que expliqué el paso a paso de la actualización desde linux mint 19.3 a la nueva versión de linux mint 20 en este momento el pc tiene la versión linux mint 20 sólo que a manera de ejemplo voy a borrarla y hacer una instalación nueva es decir hacer una instalación desde cero de linux mint 20 uriana recordar que estas instalaciones las estoy haciendo en un pc real en que tengo una configuración multisistema y en estos momentos tengo windows 10 mx linux manjaro y linux mint empiezo con el portátil desde mx linux y en el home borro la carpeta correspondiente al usuario de linux mint es decir chucho raya mint esto lo hago como administrador root con el comando rm menos rf y el nombre de la carpeta observen que aquí aparecen las carpetas de los usuarios de manjaro y de mx linux solo debo borrar la carpeta correspondiente al usuario de linux mint previamente he hecho un respaldo de la información que necesite y y y Y aquí mismo en MX Linux Descargo la imagen .iso de Linux Mint 20 Con escritorio Cinamont La descargo por BitTorrent Utilizando el programa Transmission La descargo por BitTorrent 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 Gracias por ver el video. 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 Luego de modificar los parámetros del setup para arrancar el sistema por la USB, empieza la instalación, que prácticamente es idéntica a la instalación que se hizo con Linux Mint 19.3 de hace algunos meses. Gracias por ver el video. 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 Y aquí está la nueva distribución Linux Mint 20. Y aquí está la nueva distribución Linux Mint 20. También configuro la tarjeta inalámbrica. También configuro la tarjeta inalámbrica. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.